...que ha llegado a España a presentar su nueva película que se llama Mi Chica y que ha sido tan bueno y tan simpático de venir hoy al estudio de Pasa la Vida a saludar a todos sus amigos grandes y pequeños. Buenas tardes, Mac. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás muy bien? ¿Estás contento de estar en España? ¿Estás contento de estar en España? Sí, quiero decir... Me lo he pasado muy bien, por lo que he visto hasta ahora. Estoy muy contento de estar en España. Yo voy a hacer una rápida biografía de Macrily Culkin. Es el tercero de siete hijos, es hijo de Christopher Kate Culkin, actor de teatro en Nueva York y sobrino de Bonnie Bedelia, también actriz. Jane, su hermano mayor ha figurado en Broadway y Kieran, el hermano menor ha figurado en películas. A los cuatro años hizo su debut en el teatro del Symphony Zappers de Nueva York en una obra titulada Back Babies. Dos años más tarde hizo su debut en el ensemble de Estudio Seattle, donde interpretaría a Sammy en After Cool Special, actuación con la que ganó elogios del New York Times y del New Yorker. En el mismo teatro volvió a interpretar dos producciones más, pero su debut en el cine vendría en el año 87 en el papel de uno de los nietos de Bar Lancaster en Rocket Gibraltar. Más tarde interpretaría el papel de hijo de Jeff Bridges y Farrah Fawcett en See You in the Morning, entre otras películas, hasta su gran éxito solo en casa, donde representaba a un niño muy travieso y muy malo. Y a mí me gustaría, con la ayuda de nuestro traductor simultáneo y de Eduardo Kaane, que es el traductor habitual de Mac y que hemos querido que esté aquí para que él esté más tranquilo, por si no se entera bien de lo que le decimos ahí por el chicharito. Yo quisiera saber si tú eres tan travieso como en la película o eres más tranquilo. A veces sí, a veces sí. A veces sí. Pero, ¿a ti te gusta quedarte solo en casa o eres un niño miedoso, por ejemplo? No, no me da miedo quedarme solo en casa. No tiene cara de tener miedo de nada, ¿eh? Sí, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué tienes tú miedo? Nada, la verdad es que de nada. Claro, reflexionando él encuentra que no, que no tiene miedo de nada. Bueno, nosotros tenemos una imagen de Mac y Lai de esa película solo en casa, pero yo no sé si en la nueva película Mi Chica, que se va a estrenar en España, él es un chico distinto. ¿Qué tipo de chico eres en esta película? Hago de un chico tímido. Al que le falta valor, desde luego, un miedoso y tímido. O sea, ¿qué haces de niño miedoso y tímido? Bueno, ha sido un cambio en relación con la mayoría de mis películas, así que me lo he pasado muy bien. ¿Tú tienes tiempo de ser como los otros niños? Porque con todos estos datos que yo he dado de ti, con todas estas cosas que tú has hecho en el cine y en el teatro, ¿a ti te ha quedado tiempo para jugar, Mac? Sí, sí. Entre película en película me voy a casa y bueno, voy al colegio normalmente y me reúno con mis amigos, vamos al cine, a jugar a los vídeos, al billar. ¿Y apruebas las asignaturas? Sí, sí. Ajá. Pues eres un niño muy listo y muy trabajador. ¿Eh? No miras a decir ahora que además de trabajar en el teatro y en el cine y estudiar, no miras a decir que también tienes novia, por ejemplo. ¿Eh? No, no tengo novia. Esos ya son demasiadas cosas. Mira, tengo un grupo aquí de niños, amigos tuyos, que te conocen y te quieren porque te han visto en el cine, que me han pedido venir aquí a charlar un poquito contigo. ¿Te apetece que entren? ¿Sí? Ok. Muy bien. Adelante. Sentaros por aquí. Junto con ellos vamos a empezar a ver unas imágenes de la película Mi Chica, que ha venido a presentar a España, Maculay Culkin. Vamos a ver esta película, en la que como él nos acaba de decir, esta... Uy, aquí estás con gafitas, qué guapo. ¿Necesitas tú gafas? No, no. No eran falsas, no tenían graduación. Ajá. ¿Y esta niña quién es esta niña? Anna Klomsky. Ajá, ya lo vemos, Anna Klomsky. ¿Qué papel hace en la película? Hace de Vida Solvenfers, la mejor amiga de Thomas Jake, que soy yo. Y, bueno, hacen... Tienen aventuras juntos los dos, escapan y cosas así. ¿Tú crees que lo vamos a pasar bien viendo esta película? Sí, espero que sí. ¿Sí? ¿Y quién más, los niños o los mayores? ¿Quién más, los niños o los niños? Creo que ambos. Ambos, creo. ¿Dónde la habéis rodado? ¿En qué lugar? Porque esto que vemos es muy bonito. En Atlanta, Florida, y más o menos en la zona de Florida, casi todo. Ajá. Dime una cosa, Mac, ¿quién es la persona que tú más quieres en el mundo? ¿Quién es la persona que tú más amas en el mundo? Nadie en particular. Tú tienes seis hermanos, ¿no? ¿Eh? ¿Y tienes papá y mamá? Sí, cuatro hermanos, dos hermanas. Cuatro hermanos y dos hermanas. Y claro que tengo madre y padre. Ajá. ¿Y no quieres a nadie mucho en particular? ¿A todos lo mismo? No, los quiero a todos. ¿A alguno de estos niños que está aquí le gustaría preguntarle algo a Mac? A ver, ¿a quién le gustaría preguntarle algo a Mac? ¿A ti? ¿Sí? ¿Tú quién eres? A ver, está guapísima. Ponte de pie que se te vea. ¿Tú eres? Sara. Sara, a ver, Sara. ¿Qué quieres preguntarle, Sara, a Mac? Que si se lo pasó bien rodando la película a mi chica. Sí, lo pasamos muy bien. Es como jugar todo el rato. Nos rociábamos de agua, con pistolas de agua, subíamos a los árboles, jugábamos constantemente. Fue muy divertido. O sea, que para él, como ves, Sara, rodar una película es como jugar. Gracias. A ver, ¿quién más quiere hacer una pregunta? Allí, allí. Estoy guapísimo. Espera, yo voy por aquí, yo voy por aquí. A ver, adelántate, que te veamos. ¿Tú eres? ¿Quién eres tú? Daniel. Daniel, ¿qué quieres preguntarle a Mac? Pues que en cuál de sus películas tuvo más significación para él. ¿Cuál es la más importante para ti? Yo creo que ninguna es más importante que las demás. No tengo ninguna favorita, la verdad. O sea, que en todas te lo has pasado bien y en todas le gusta. ¿Alguien más? A ver, nadie se atreve más. Así, a ver, aquella pequeña tan simpática y tan guapa. Mira, a ver, a ver. Fíjate, esta chica tan guapísima que te voy a presentar. ¿Cómo te llamas? Rocío. ¿Te llamas Rocío? ¿Te gusta Rocío? ¿Do you like Rocío? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué le quieres preguntar, Rocío? Que si hiciste muchas travesuras en solo en casa. ¿Tienes realmente un chico noctivo en Home Alone? ¿Me decir, un chico noctivo? Sí. Cuando subía saltando de la cama, cuando saltaba encima de la cama, había un hombre cerca de la cama por si me caía. Y cuando la escena de las palomitas, pues se me cayeron todas encima, en fin, fue muy divertido. Hasta luego, Rocío. Pero, oye, ¿hay alguna cosa especial por la que no te guste llevar los dos zapatos del mismo color? ¿Podemos ver los zapatos a más? A ver, enséñalos por aquí arriba. Pon aquí. Que se vea. A ver. Uno negro y otro blanco. Nada en contra. Pero me gustan, me gusta llevar dos zapatillas diferentes. O es que tienes siempre mucha prisa, a lo mejor. ¿Por qué no tienes el tiempo para encontrar tus zapatos? Quizás, quizás, a veces sí. Bueno, señor Maciulay Culkin, ha sido un placer conocerle. ¿Una amiga? ¿Eh? Gracias.